Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero, aunque no llegue el primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero, un palmar, un río, achuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida No, 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 no Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval es para reír Hay que gozar No podemos cantar Carnaval hay señores Hay que ir cansando Carnaval todo aquel que piense Hay que gozar Que la vida es una hermosura Nunca estará solo Dios está con él En un pueblo olvidado No sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candonea El negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Él muy feliz candoneando dichoso Él Amigo Negro José Perdóname si te digo Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José HMO Musical Y para todos los cumpleaños de Cora Cuidado Y para todos los cumpleaños de Cora 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 Y para todos los cumpleaños de Cora